Dios le bendiga jóvenes de una manera especial que la paz del Señor esté con ustedes. Soy su hermana Braynelis Pérez y el día de hoy quiero hablarle un tema muy importante para cada una de nuestras vidas. Y voy a estar hablándoles acerca o con el tema por agradar a Cristo, por agradar a Cristo. Y vamos a estar dando lectura al libro de Mateos capítulo 5, su verso, gloria a Jesús, aleluya, 10, alabanza al nombre del Señor, amén. Demo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versión Jorena Valera, 1960. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirme leerla. Padre Santo, ayúdame, Dios, a no solamente ser oídora, sino que también pueda ser hacedora de tu palabra, Papá lindo. Habla a cada vida, Dios, y que esta palabra sea de edificación para cada hermano que va a escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor por agradar a Cristo. Quiero hablarles con ese tema. Gloria al nombre del Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Mis hermanos, años atrás, muchas personas, gloria a Jesús, discípulos, apóstoles, padecieron por causa de Cristo. A muchos, gloria a Jesús, lo golpeaban, lo apedreaban. Otros murieron de manera trágica por causa de Cristo. Y aún algunos, golpeándolos, no se rendían, no negaban su fe, no negaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído, en quién habían depositado su confianza. Esteban fue un mártir, gloria al Señor, que fue apedreado. Pablo, gloria al Señor, fue el primer mártir, fue apedreado, y murió apedreado, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pablo murió, gloria al Señor, aleluya, de una manera también trágica. Y muchos de los apóstoles, por causa de Cristo, murieron de una manera trágica. Gloria al Señor. Muchas personas, muchas personas en diferentes países, han muerto por causa del Evangelio de Cristo. En muchos países, hay muchas personas que por causa de Cristo están siendo perseguidos. Personas que no tienen libertad de culto, que no es como aquí en República Dominicana, que tenemos libertad de culto, no. Ellos son perseguidos por causa de predicar la palabra de Dios. Muchos han perdido la vida. Gloria al Señor. Muchas personas padeciendo por causa de predicar la palabra de Cristo. Muchas personas siendo perseguidos por no querer negar su fe en Jesús. Muchas personas, aleluya, siendo burlados, siendo criticados solamente por querer agradar a Dios. Por querer vivir para Dios, aleluya. Y quizás nosotros no estamos, aleluya, como en aquel tiempo que, aleluya, que eran apedreados, aleluya. O como en algunos países que le cortan la cabeza y diferentes cosas por Cristo Jesús. Pero de otra manera estamos siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos por solamente querer agradar a Dios. Muchas personas nos menosprecian. Muchas personas se burlan de nosotros. Muchas personas nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos, nos llaman extremistas. Nos dicen de toda clase de apodos. Simplemente porque queremos vivir de una manera diferente a este mundo. Queremos vivir para Dios. No nos queremos contaminar con ciertas cosas del mundo. Y por tal razón nos llaman así. Pero llamen como nos llamen. Vamos a seguir agradando a Dios. Somos rechazados. Somos burlados. Nos quieren dejar en vergüenza en ciertos lugares. Nos quieren humillar. Nos quieren pisotear. Nos quieren herir con palabras. Nos rechazan. Nos humillan. Por simplemente querer agradar a Dios. Jovencitas, aleluya, que han decidido vestirse para Dios y muchas personas, aleluya, se burlan de ella. A sus propias familias le hacen la guerra. A uno en su misma iglesia le hacen la guerra. Simplemente porque quiere ser diferente a una generación que no quiere marcar la diferencia. Jovencitas, jovencitas que quieren vestir para Dios, que no quieren mostrar su cuerpo y por eso se burlan de ella. La llaman extremista, le dicen tú pareces una vieja, aleluya. Simplemente por eso. Jovencitas que no le dan trabajo porque no se pintan, porque no usan pantalones y no consiguen trabajo por eso. Personas que lo quieren dejar en vergüenza simplemente por querer agradar a Dios, que cuando te ves danzando te llaman loco. Pues si danzar es de loco, pues quiero ser loco. Esto es locura para lo que se pierde. Para mí es el poder de Dios. Somos perseguidos, aunque no seamos como en aquel tiempo, como en algunos países. Pero somos perseguidos de tal manera y aún así no nos vamos a rendir. Aún así no vamos a soltar a Dios. No vamos, aleluya, a dejar de hacer lo que predicamos. No vamos a cambiar este mensaje. Aleluya. No vamos a dejar las cosas como lo hacemos porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos quién nos llamó. Y sabemos quién nos intruyó a hacer de tales cosas. Aleluya. Sabemos quién está de nuestro lado por tal razón, por sus comentarios. Por sus críticas, por su levantamiento, por su sobrenombre. Aleluya. Por sus calumnias. No vamos a cambiar. No vamos a dejar de predicar. No vamos a dejar de creer en Cristo Jesús. Por agradar a Cristo somos perseguidos. Pero no vamos a negar nuestra fe en Jesús. Ya Cristo viene. Y nuestra recompensa no va a ser humana porque nuestra recompensa está en los cielos. Alabanza sea el nombre de Dios. Entonces nosotros somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Porque no le estamos haciendo un mal a nadie. No estamos robando. No estamos haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Por causa. Aleluya. De querer vivir para Dios. ¿Y qué esperamos? Esperamos que nos aplaudan. Esperamos, aleluya, que nos digan, lo estás haciendo bien. No. La Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente, prepárese a recibir persecución. Cuando tú te decides a ser diferente, a un mundo diferente. Aleluya. No espere que te van a aplaudir. No espere que te van a aceptar. Más bien te van a rechazar. Más bien no van a estar de acuerdo con lo que predicas. Más bien no te van, aleluya, a aceptar con el mensaje que traes. Un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. No te van a querer aceptar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas como ellos lo hacen. Quieres ser diferente. No quieres vivir una vida como ellos quieren vivirla. No quieres vivir una vida de tu manera, el libertinaje. Más bien quieres vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Un evangelio, aleluya, un evangelio, aleluya, que guarde la palabra de Dios sin añadirle y sin quitarle, gloria al Señor. No adulterado. Entonces, no vamos a cambiar por levantamiento. No vamos a cambiar por burlas. Hay personas que han sido perseguidas de gran manera. Lo han criticado de gran manera. Lo han calumniado de gran manera y todavía tú lo ves por ahí. Porque eso no mata a la gente. Entonces, sea lo que sea, digan lo que digan, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Entonces, por agradar a Cristo somos perseguidos. Y si, aleluya, por querer agradar a Dios somos perseguidos, pues persigan, digan lo que quieran. Que mi recompensa no está aquí en la tierra. Tu recompensa no está aquí en la tierra. Tu recompensa está en los cielos. Y Cristo es quien te va a dar esa recompensa. Una recompensa no humana. Una recompensa no de hombre ni por hombre. Sino por Cristo Jesús que está en los cielos. Entonces, alégrate cuando se burlen de ti. Alégrate cuando te critiquen. Alégrate cuando te levanten a falsos testimonios. Bienaventurados hoy cuando hablen de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Somos bienaventurados por tal razón no hay retroceso. Cristo viene. Y aunque se levante el mar y los vientos soplen. Nos cobijaremos con Cristo por encima de la tormenta. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que la paz de Dios esté contigo. Y como te dije, no hay retroceso. Dios te bendiga.